El cuerpo de una mujer fue encontrado la mañana de lunes cerca del muro internacional a la altura de la colonia Las Torres. De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, el cadáver, el cual aún no se inspecciona detalladamente, se encontraba en el interior de una maleta, a la altura de las calles Matamoros y Espiga. Personas de la unidad de homicidios dolosos ya se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes. También se dio a conocer que hay alrededor de seis personas presentadas. ParaFrontera.info con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Margarito Martínez.